Aquí estamos el lunes 20 de febrero. Hoy toca ensaladas. Como veis, tenemos desde ensaladas ciber, ensaladas en grumel, tenemos brotes tiernos deliciosos, tenemos espinacas baby, espinacas normales, tenemos de todo. Empezamos también con las hamburguesas de pollo, a muy buen precio, están muy buenas. El pollo marinado, también. Alitas de pollo, para hacerla en barbacoa, están muy buenas. Tenemos los filetes de merluza empanados y también porciones de bacalado. Seguimos ahora con los limpiadores, como lejía, detergentes, spray quitamanchas, tenemos también detergente marsella y aquí el detergente líquido marsella también. Tenemos también las cápsulas de detergente lavadora, quitamanchas en polvo y los huizantes de Lidl, el detergente para ropa blanca. Seguimos con las guindillas, vinagre, guau, pica pica. Tenemos espárragos blancos y también el pan para salmés. Este pan está delicioso. Yo lo hago por las noches con jabón cocido, tomate y lechuga. Mira, un platito ligero para cenar y delicioso. Bebida de avena, tenemos, y aquí los sobaos, que esto ahora en esta época, bueno, también de en cuando alguna no cae mal. Tenemos las plantas, porque ahora falta poco para la primavera y empezamos con las plantitas como árboles frutales. Y tenemos por aquí también un miniquito y huerto, está muy interesante, de florecitas, ¿no ves? Para quien decida hacer jardinería, pues decida.